Familias del reparto Utrecht fueron beneficiadas por el gobierno del Frente Sandinista con la entrega de 21 viviendas dignas. Hoy en día gozan de mejores condiciones para su familia. Es un sueño hecho realidad, verdad, porque tanto como mucha gente han apoyado a Jeffrey, como el alcalde, señor presidente, todos los concejales, los prometores. Porque en realidad las cosas que yo solo soñaba, solo con ver el cuartito de Jeffrey, pero ya que Dios lo bendigo con todo, verdad, con dos cuartos y lo otro, le agradezco a Dios. Bien alegre, porque como vivíamos antes ahora vivimos un poco mejor. Y agradeciéndole siempre al presidente, a la compañera Rosario Murillo, porque ahora sí tenemos una vivienda digna. Donde podemos llevar a cabo nuestros sueños de crecer como familia, de ver crecer a nuestros hijos. De igual manera se realizó la entrega de certificados de auxiliar básico de albañil a jóvenes que recibieron un curso por el Inatec y participaron en la construcción de sus viviendas. Nos tecnificaron y entonces nosotros participamos en la construcción, elaborando concreto, ubicación de material, en todo ese aspecto fue, pero primero nos dieron una preparación de parte de Inatec. En realidad esto es una bendición de Dios en primera instancia, porque nadie más que Él puede hacer posible las cosas y pues la Virgen María que siempre está ahí robando por nosotros, intercediendo. Entregando a la familia y a la comunidad de aquí del sector de Utrex y Noxereste 21 viviendas, para completar 66 viviendas que vamos a entregar este año. Las familias brindaron un aporte simbólico y la mano de obra para la construcción de las viviendas donde habitan hoy en día. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.